Como cada 29 de agosto, el jueves próximo en la Plaza Pringles se realizará una campaña de donación de órganos impulsada por los familiares de Antonella Tribizono, la pequeña que murió en 1999 tras ser embestido el auto en el que viajaba junto a su madre y sus hermanos. Bueno, este año está dividida en dos partes, una es el propio jueves 29 en la Plaza Pringles desde las 11 hasta las 14 horas. Bueno, vamos a estar ahí acompañados por el Cudayo, por amigos trasplantados, por gente que está en lista de espera, sus familiares, así que bueno, la propuesta es que aquel que tenga dudas o que tenga miedos pueda acercarse y charlar un poco con la gente, no solo porque los miedos te imposibilitan avanzar, sino porque la idea es que uno trate de vivir con la menor cantidad de carga posible y es una carga muy fuerte vivir con miedos. Entonces, las propuestas siempre son para que las familias puedan hablarlo, puedan charlarlo y aquel que considere que está bueno pueda inscribirse como donante. La segunda parte de la campaña la hacemos en la red, pidiendo voluntarios para que puedan poner la foto de Antonella en el Facebook, en el Twitter y retuitear este espacio de encuentro y de difusión, digamos más que nada, para que puedan ver un link con el espacio de Antonella y el otro donde uno puede inscribirse como donante online. Si bien con los años las personas se fueron informando y los números de donantes fue creciendo, aún queda mucha gente que no ha tomado una decisión a favor o en contra de la donación de órganos, dejando esa responsabilidad a los parientes. Hay mucha gente trabajando, hay muchas ONG, ONG, organizaciones no gubernamentales y organizaciones gubernamentales que trabajan en esto. Hay mucho trabajo de mucha gente silenciosa y esto es importante porque creemos nosotros que esto tiene que ver con la donación. Algo de todos los días, algo cotidiano, algo que no se hace de un día para otro. Creemos que el proceso de la donación es esto, un proceso, no un acto puntual. Tiene que ver con un proceso de vida, tiene que ver con un proceso cotidiano. Uno no puede donar los órganos a alguien que no conoce cuando se muere, si mientras vivió no pudo donar tiempo, afecto, besos, abrazos a lo que conoce y tiene al lado mientras está vivo. Cuando Antonella murió, sus padres decidieron donar órganos para que otras familias pudieran volver a sonreír por la recepción de un esperado trasplante que permitiera mejorar la calidad de vida de un ser querido. Desde entonces, cada 29 de agosto encabezan jornadas de información y concientización con inscripción de donantes bajo el lema Donar órganos es donar vida.